¡A la mina de San Juan que vas de rama en rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama en rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama en rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama en rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama en rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama! ¡A la mina de San Juan que vas de rama en rama! ¡Gracias!